Y esto es para toda mi linda gente del Ecuador, en todo el mundo, te lo dice Silvia Carolina Negro del alma quiéreme, negro del alma quiéreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, negro del alma quiéreme Me he de morir, me he de perder, me he de morir, me he de perder Vamos guambrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda guambrita Siga, siga, siga bailando, con mi nuevo estilo Y como lo baila, en la costa, sierra y oriente Negro del alma quiéreme, negro del alma quiéreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negro del alma quiéreme Me he de moriré, me he de perder Me he de moriré, me he de perder Vamos guambrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda guambrita Y esto se baila, sacando polvo del suelo Esto es música de mi tierra Negro del alma quiéreme, negro del alma quiéreme, porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré, negro del alma quiéreme Me he de moriré, me he de perder Me he de moriré, me he de perder Me he de moriré, me he de perder Yo soy tu linda guambrita Me he de moriré, me he de perder Negro del alma quiéreme, negro del alma quiéreme Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negro del alma quiéreme